¿Qué te hizo relegar la música y ponerla en un segundo plano? Choco, yo me miren en el espejo. Siempre, aparte de ser cantante, también quise ser un gran profesional en mi carrera militar. Pero también quise ser... Tenía sueño de ser un buen padre de familia. Estos tres elementos no caben. Nada más tengo un gráfico y un video. Yo tuve que poner una prioridad. ¿Cuál de estos tres elementos? Puedo sacar un poquito del círculo. Focame en dos. El que yo saque ha agarrado de nuevo. Y yo me di cuenta que el elemento que yo podía dar una pausita era Alex Cano. Le Cano, tú te puedes sentar ahí un rato y mírame progresar. Mírame casar. Mírame tener mi familia. Cometer errores. Y ya cuando tú le llegues a eso que yo estoy haciendo, entonces tú me tocas la puerta y me dices, mira, aprendí. Yo creo que ya estamos ready. Pasé esto de nuevo. La misma buena música que tú estabas haciendo, pero con un nivel de madurez por el cielo. Estoy Ale hablando con Le Cano. Le Cano me miró por tres años crecer. Y después me dijo, déjame entrar, please. Porque ya tú estás reto.